Olvidemos el trabajo y las responsabilidades Escapemos hacia el campo, lejos de grandes ciudades Comencemos otra vida, juntos en una cabaña En algún lugar bonito, cerca de alguna montaña Y en las noches que haga frío, nos dormimos pegaditos Y al final de mes la renta, la pagamos con besitos Frente a una fogata, bien abrazaditos Y despertar, y ver el sol en tus ojitos beber Contigo, siempre el cafecito con dos cucharadas De azúcar y un besito para desayunar Panqueques y un te quiero más Pongamos un buen disco y bailemos como niños Yo te escribo canciones, tú escribirás un libro Y cuando llegue el día que alguno se despida Tendremos las sonrisas y las fotografías Que suerte tuvimos, que felices fuimos Al despertar y ver el sol en tus ojitos beber Contigo, siempre el cafecito con dos cucharadas De azúcar y un besito para desayunar Panqueques y un te quiero más 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 Panqueques y un te quiero más